Con la gente que me sigue, como lo decía en esa nota, ¿no? Compartirlo de repente hasta en un concierto y hacer un baby shower masivo. No con regalos para mí, sino regalos para otras personas. Abrieron unos talleres ahí cerca del barrio y yo me metí a repostería, a chocolatería, porque de verdad me gusta mucho la cocina. Y los aprendí a hacer, recuerdo que... Bueno, pero ¿sabes qué? Me dio risa enterarme de cómo los vendías. Ah, ¿cómo los vendías? ¿A quién utilizabas? Yo agarraba a mi hermana y le decía, a Carolina, párate en la puerta, cómetelo y quien te pregunte le dice que yo la estoy vendiendo. ¡Qué buena! Y así era la modelo. Ella era mi modelo. ¿Y cómo lo comía? ¿Cómo lo comía? Y la que salía a provocar, así. O sea que utilizó a su hermana Carolina para lograr la venta, pero oye, bien, ¿ah? Bien, buena estrategia. Buena estrategia, sí. Pocaba ahí a todos los vecinos y le decían, ¿dónde ha conseguido eso tan rico? Mi hermana los vende. Y pasaban los comensales, los clientes y vendías. Todo el mundo ya está rico. Está rico, ¿no? Y hablando de Carolina, también se ha lanzado a la música. O ha retomado, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo tomas eso? Mi hermana estuvo, antes de quedar embarazada en Sensación Salsera, que es la agrupación donde está. Así es. Y de hecho estoy muy orgullosa de ella porque lo está haciendo ella sola. Ustedes han visto, yo no me he metido en nada, no me meto en nada y no pienso meterme tampoco porque es su camino. Yo soy su hermana mayor. Pero digamos, si te pide algún consejo, si se lo das. Ah, por supuesto. Hemos estado conversando hace poco, de hecho, un día antes de la nominación. También estuvimos hablando cosas de adultas y sentía que mi hermana me miraba diferente. Siento que está agarrando un grado de madurez completamente diferente. Ahora ya es mamá, tiene a nuestra pequeña Sahara, que es la luz de nuestros ojos en toda la casa. No, y es una responsabilidad mayor. Mira, ahí las estamos viendo a ustedes. Ay, sí. Siempre unidas. Chiquititas. Tú le llevas, creo que más o menos cuatro años, ¿no? No, dos años y medio nada más. Ah, sí. Poquito, poquito. Pegaditas. Sí. Bueno, es que sí, no se ve mucha diferencia. Pero bueno, pensé por las imágenes. Pero todos sabemos que tú eres de carácter. Fuerte. Eres súper simpática, pero eres de carácter. Aquí no te la hacen. Y Carolina, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es tu hermana. Mi hermana es Mátalas Callando. Ah. Mi hermana es Calladita. Ya te enterró 50 cuerpos. A veces. De verdad. Cuidado con lo que dices, Daniela. Cuidado. No vaya a ser que nos esté escuchando. No, es que es en serio. Mi hermana ahí donde la ven, y yo creo que eso es de familia. Las dos tenemos nuestro carácter, pero creo que mi hermana tiene el carácter más fuerte que yo. Más fuerte. Y es mucho más dura que yo. Y no parece, como dices tú. Para nada. Parece al revés. Para nada. No, yo parezco la leona, la que no llora, la que no, al contrario. Yo no creo. Yo creo que Carolina es más suavecita que Daniela de todas maneras. ¿Tú crees? Sí. Tiene toda la pinta. Es más, estoy seguro, no tengo dudas. Segurísimo. Mira, estoy tan seguro que la voy a presentar. Así que por favor, levanten la puerta tú. Y ahí está. ¡Carolina! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Tu hermana, qué lindas. A ver, vamos, los anticuchos de chocolate los movemos. Claro. Más bien, ya puedes empezar a desfilar otra vez. No, ya no, me han mandado a dieta. Para el pasaje. Oye, Carolina, me han mandado a dieta. Carolina, ¿cómo es eso? ¿Te obligaban o tú ibas feliz a venderlos? Sí. Bueno. Bueno, en sí era obligado porque yo siempre he sido bien chuncha. Entonces siempre mi hermana me decía, anda, párate en la puerta. Te estoy diciendo que te pares ahí. Y yo como que, pero no, no quiero. Y ella, pero yo te estoy diciendo porque yo tengo que vender mis panchas. Claro, yo no importaba. Claro. Y yo, o sea, así, encerrada en mi reja, pero la gente pasaba y me miraba y me decía, ¿Quién vende eso? Qué rico. Mi hermana. Ah, mi hermana. Y es verdad lo que acaba de decir Daniela, que dice que tú tienes más carácter. Bueno, sí, aunque no parezca, sí. ¿Ves? Es verdad. Yo podría ser toda mentirosa. Ella de verdad es la del carácter más fuerte. Oye, pero qué guardadito lo tenías porque con esa cara de angelito no parece, ¿ah? Sí, ¿no? Los ojitos. No parece para nada, los conquista a todos. Yo creo que todas las personas tienen un tope. Entonces ya cuando llegan a mi tope ahí es donde ya sale mi verdadero. Explota. Bueno, ¿y qué te parece lo de la nominación de tu hermana? ¿Cómo lo tomas tú que estás en el mundo musical? Bueno, ella siempre, bueno, yo siempre le he dicho, perdón. Siempre he estado orgullosa de todo lo que viene haciendo mi hermana. He seguido todo su proceso. Como le digo a ella, ella es mi ejemplo. Y nada, contenta. No quiero llorar porque... Es parte de sentir alegría por una hermana, disfrutar el éxito y las veo súper unidas, que están siempre ahí apoyándose, aconsejándose y que ella está feliz de que tú también hayas retomado la música y que te sientas feliz por eso. Sí, o sea, tengo un gran ejemplo, ¿no? Y nada, contenta por sus logros, como ya lo he dicho y nada, que siga logrando todo lo que sigue soñando, hermano. Ay, qué belleza, la hermana menor, la que siempre ha protegido, Daniela. Y ahora imagínense aquí. Y yo sé que su relación es muy especial porque además tú eres madrina de su hija. Sí, soy madrina de bautizo de Zaharita. De hecho, ya no solamente está Zahara, ahora mi hermana, una de mis hermanas mayores también. ¿Y Zahara qué edad tiene? Va a cumplir dos años. Dos añitos. Ay, debe estar deliciosa. Y tenemos otra sobrina que se llama Gaela, que no está aquí, está viviendo en el extranjero también. Ay, cómo me gustaría conocer a Zahara, no la conozco. Ay, mi hijita. Ah, pero como estamos en vivo. Ay, no, ¿dónde está? ¿Por qué no abrimos, digo yo, la puerta 3? No sé, no sé. Puede que sí, puede que no. Cosa de la vida, que se abra, por favor. Hola, mi mamá. Hola, mi amor. Venga, acá, mi reina. Acá, acá, que cambie. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué linda. Choteó a la madrina. Chotea, chotea. Y se fue a comer. Es que vio el chocolate. Amor. Hola, mi vida. Hola, mi vida. Ven. Ay, no, la caída hermosa. Qué buena sorpresa. Ven. Zahara. ¿Sabe decir un solo color? Zahara, ¿qué color es el que está allá? Ojo. Ojo, ojo. ¿Cómo? ¿Colores? ¿Qué color es el que está allá? Oye, Daniela, te veo muy bien con la bebé. Te queda bien, ¿eh? Viendo. Todo el mundo me dice lo mismo. Pero también tú has comentado, por ahí he escuchado, que este 2023 te gustaría ser mamá. Y mira cómo quedarías en nuestra... Nos hemos proyectado... Realidad virtual. La inteligencia artificial. Eso, no me salía. Gracias, Mario. La inteligencia artificial. Y hemos logrado estas fotos tan bellas con su premio en la mano y con su pancita. Ay. Espectacular. Qué tal proyección, ¿no? Sí. ¿Te gustaría? De hecho, nada, me haría más feliz que ser mamá. ¿Pero es verdad que este año? Yo ya... Faltan tres meses para que se termine el año. Sí, la verdad que no falta nada. Apúrate, mamita. Apúrate a practicar. A practicar, entonces. No, estoy practicando tranquila. Ay, ay, ay. De eso no te preocupes. Pero sí, de hecho, una de las cosas que me mantiene viva la ilusión es el hecho de saber que me encuentro en un buen momento. Y no hablo financieramente ni nada, sino en un momento mental. Tú contigo misma. Sí, diferente, emocional, completamente distinto. Mi trabajo está bien, mi familia está bien. Y creo que eso es lo más importante. Hay muchas personas que se enfocan en lo monetario. Y el qué le voy a dar de mucho. Pero los niños solamente necesitan mucho amor. Yo a ella no le doy mucho más que amor. De verdad. Claro que sí. Pero nosotros hemos preparado una notita acerca... Porque Daniela Harkun lo ha dicho, ¿no? Que ella quiere ser mamá este 2023. Sí o sí. Lo vemos en la nota. A ver... A Daniela Harkun le ha aflorado las ganas de ser madre. Y por lo visto es uno de sus más grandes planes en este 2023. ¿Ya despertó el instinto maternal? Sí, tengo mis fechas tentativas. Así que vamos a ver cómo nos sorprende este 2023. Entonces, la cigüeña te sorprende este año. Bienvenido sea. Por supuesto, les contaría a todos en un concierto. Al estilo de Beyoncé, me destapo la panza. Daniela muy pocas veces expone fotos con su pareja. Súper romántica. Parece que Jeremy Montalva, su novio percusionista, le ha pegado fuerte. Y es el elegido para formar una familia. Ay, 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 qué belleza. Bueno, es probable que este año se dé, de pronto el próximo. ¿Quién sabe? Yo creo que durante mucho tiempo he venido idealizando bastante la idea del ser mamá, de compartirlo con ustedes, mis amigos, con la gente que me sigue. Como lo decía en esa nota, ¿no? Compartirlo de repente hasta en un concierto y hacer un baby shower masivo. No con regalos para mí, sino regalos para otras personas que realmente lo necesiten más que yo. Siento que en el momento que venga esa criatura o esas criaturas van a ser muy queridas principalmente. Y lo único que yo le pido a Dios y a todos mis santos es que vengan completamente sanos y que me llenen de mucha más motivación. Es lo único que tenemos que pedir. Bueno, Daniela, tenemos muchas más sorpresas para ti. Esta composición va a ir creciendo. Ay, Dios mío. Pero también te quiero comentar que hoy es cumpleaños de alguien muy especial para nosotros. Ay, sí. Un personaje de la verdad de la televisión que tú conoces, a quien yo quiero mucho. Si te digo Ernesto Pimentel, ¿qué significa para ti? Uf, Ernesto siempre me hace llorar y cada vez que me mencionan su nombre, para mí es familia. Ernesto Pimentel me dio la mano. Se le siente muy cercano, ¿no? En un momento en el que nadie más quería ni siquiera voltear a mirarme a los ojos. Me sentó así frente a frente y me dijo, escúchame, si te falta un sol, yo te lo doy. Si te falta un techo, ve a mi casa. Es que Ernesto es así, completamente despedido. Y el día que necesites hacer algo, avísame, yo no te cobro ni un centavo. Pero digo una cosa, Ernesto Pimentel hoy cumple sus 53 años. Sí. ¿Y qué les parece si interrumpimos la grabación? Por favor. ¿Dónde está, Carlotito? ¿Qué es lo que se interrumpió?